Ahora sí, vámonos a nuestra sección de repostería. Adelante con esto. Repostería. Así es, Ceci, muchísimas gracias. Y usted que está por ahí en casita, que anda en su coche, que anda en su oficina, ¿a poco no se le antojaría hacer una galletita así deliciosa? Con manzanita, con arándanos, con plátano. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Las mejores galletas las prepara mi queridísima amiga, nuestra chef, Irma Casillas, que hoy se encuentra conmigo. Irma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Pues yo feliz de recibirte, oye, con este frío y tú con galletas. Nos falta el cafecito. No, hombre, ahorita lo conseguimos. Bienvenida, Irma. Gracias. Qué bueno recibirte por estar a tu casa. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer unas galletitas muy ricas. Ahorita que decías tú que sí estamos fitness y todo el rollo, bueno, andamos en eso, en ese proceso. Entonces, bueno, vamos a hacer unas galletitas. Que son muy saludables, están muy ricas y las podemos hacer, no necesitan batidoras, son muy, son muy nobles para hacerse. ¿Sale? Entonces, ahorita van a aparecer los ingredientes para que estén al pendiente. Bueno, déjales, cuento yo, ¿qué van a necesitar para hacer estas galletas de manzana con plátano? Bueno, les cuento, vamos a necesitar una manzana roja, un plátano maduro, una taza de avena molida, una cucharadita de canela molida también, 40 gramos de arándanos, una cucharada de esencia de vainilla y cuatro cucharadas de azúcar más cavado. Es lo que vamos a necesitar para hacer estas galletas, ¿verdad? Sería todo, es correcto, es todo lo que vamos a necesitar, no se barniza ni nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que, cómo empezaríamos? Yo ahorita, yo traía el plátano tal cual, ahorita lo acabo de hacer tipo puré, para que también lo hagan eso en el momento, para que, para que no se oxide. Que no se oxide, exactamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agregar nuestro plátano, si se fijan, yo lo hice tipo puré. Mmm, qué rico. Lo voy a agregar a mi, a mi bowl para, para integrarlo, ¿sale? Acuérdense, ¿de cuál plátano puede ser? Del que ustedes, de su preferencia, puede ser del dominico. El tabasco, el dominico. Sí, manzano. Lo más yo creo que ya, ya del macho no va, está muy duro, ¿qué será? Fíjate que a mí me gusta mucho ese. Se me hace, quedan las galletitas y los, por ejemplo, para el volteado de, hacemos, yo hago un volteado de plátano. Ajá. Y con ese queda exquisito. Órale. Sí, queda muy rico. Qué interesante. Entonces, bueno, vamos a agregar aquí el azúcar, ¿sí? Ajá. Su azuquita. Azúcar, mami, ya tú sabes, que se va agregando poco a poco con ritmo. Vamos a integrarla. También hay que bailar y todo. Hay que bailar. Pongan música acá de, de baile, no sé. Juana la cubana. Ok, vamos a integrar aquí. Tú lo dormido. Aquí llevo, aquí llevo mi plátano, mi azúcar. Ajá, azúcar mascavado. Voy a poner enseguida mi manzana. ¿Qué hice con la manzana? Yo la piqué en trocitos pequeñitos, que es nada más, es eso, sin cáscara, si ustedes se la quieren dejar también no pasa nada, yo se la quité. ¿La cosiste, este, la manzana? Muy poquito. Muy delicito. O sea, nada más lo puse como al agua con una cucharita de azúcar, pero fue nada más como, no sé, que en cuanto soltara el hervor, le apagué y la corté, sí, la piqué en trocitos. Que aparte nos da la oportunidad de que no se nos oxide tan bien, ¿verdad? Es por eso que lo hice, porque ahorita por el traslado y todo eso, este, para evitar, para evitar eso, es, es correcto, ¿sale? Muy bien. Entonces, enseguida. A ver, que vayan viendo, pues, si no, ahí la llevamos. Sí, miren, ahí va. Ahí está. ¿Sale? Llevamos, acuérdense, el plátano, azúcar y le pusimos ahorita la manzana. Yo le voy a poner la, la canela. Ajá. Aquí es, hay quien no le gusta mucho, hay quien sí, bueno, ahí ya es opción de cada quien, pero si no, denle un toquecito, ¿sí? Así es. Un toquecito. Perfecto. Aquí lo vamos integrando. Y le voy a poner ya mi, mi avena molida. Ah, sabina, molida. Sí, esa avena, yo la molí nada más. Ay, no más. De hecho, las venden ya también, la, la venden molida, también, ¿sale? Perfecto. Entonces, aquí la voy a integrar. Para que vean ustedes ahí en casita, mira, enseñales, Irma, qué bonito está, este. Miren, vamos a integrar aquí esto. Es muy sencillo, es lo que les comento, este no necesitan que batidora ni nada, ¿sale? Es muy, muy sencillo. Muy bien. Y aparte que quedan muy ricas y tienen muy poquitas calorías, ahorita que nos estamos cuidando ya de todo lo que subimos. Sí, hombre, que estamos todos bien cuidados, este, que ya estamos que rodamos de la sala a la cocina. Sí. Hasta Goku, fíjate que es el más fitness de aquí del estudio. ¿También ya está fitness? No, ya se está poniendo, le dije, cuídate, compadre. Ay, qué malo. Bueno, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Le agregué poco a poco la harina para ir midiendo, ¿sí? Si necesitaba más, si le ponía menos, no sé. Aquí yo lo estoy integrando y le voy a poner aquí ya enseguida mi cucharadita de vainilla. De vainilla. ¿Sabes? Ah, de usted. Igual, voy a reservar un poquito y voy a ver si así o le pongo un poquito más para no dejar la mezcla tan, este, tan suave, ¿sí? Ok. Yo estoy integrando, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, es importante que la gente ahí en casita vea todo lo que está haciendo en este momento. Va. Y bueno. Solo me faltarían aquí los arándanos. También los arándanos lo que pueden hacer, yo la verdad es que se me fue, pero lo que pueden hacer es suavisarlos con la misma vainilla, ¿sí? Para que no estén como tan resecos. Con resecos, hidratarlos un poquito de alguna manera. Pero bueno, hidratarlos, así es. Claro que sí. ¿Sale? Entonces, aquí le voy a poner poquitita harina y yo traje poquita extra. Bueno, más bien es el polvito. De avena. De avena, muy bien. Entonces, lo vamos a integrar a que se nos haga una masita, que no se nos pegue, que esté suave, que la podamos trabajar, ¿sale? Si se fijan, esta galletita no lleva polvo. Polvo de hornear. Polvo de hornear. No, no, no suben, si no inflan mucho porque no traen, no traen el gluten y no traen el polvo para hornear. Entonces, bueno, enseguida, no sé si lo alcancen a ver, así quedaría como mi mezcla. Ya queda la mezcla. Así está lista. Qué delicia. Aquí que sigue, de aquí que seguiría, yo lo que hago es, lo puedo cubrir con plástico, la meto a mi refri para que agarre consistencia, ¿sí? Ok. Ya que agarro consistencia, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente unos quince minutos. Órale. La meto a refrigerar para que agarre consistencia. Perfecto. Enseguida de eso, lo que voy a hacer es solamente en mi tapetito, lo voy a estirar y voy a cortar, ¿sí? Voy a cortar, no se barniza ni nada, ya no le ponemos nada arriba, cortamos. Entonces, sí es importante que lo metan al refri porque sí les va a dar esa consistencia que necesitamos para ya no poderle ponerle más polvo, ni harina, ni otra cosa. Y no se nos reseque. Entonces, ya estiramos, vamos a cortar y vamos a ponerle nuestra charolita, ¿sí? No es necesario que le dejen tanto espacio en esta ocasión porque no van a inflar, no van a subir mucho, por lo que les acabo de comentar que no tenían como el polvo de... De hornear, exactamente. Entonces, bueno, pues sería esta, aproximadamente de esta mezcla, le salen del tamaño que ahorita les vamos a enseñar, salen aproximadamente de 8 a 10 galletitas, ¿sí? ¿Cuánto nos gastamos en hacer esto aproximadamente? ¿Cuánto nos gastamos? Aproximadamente como unos 45 pesos más o menos te andas gastando en esto. Entonces, digo, es muy, son muy saludables, muy ricas y pues las podemos hacer con los chaparritos en casa ahorita que están ahí con nosotros. ¿Qué les parece? Me parece una idea súper deliciosa. Yo ya, miren, aquí tenemos ya terminadas nuestras galletitas para que ustedes las disfruten desde ahí, desde casita. Deliciosas. Yo ahorita me las voy a comer las cuatro. ¡Ah! ¡Mírala! ¡Qué rápido me dijo! Sí, Chava, provechito. Claro, pues sí, son para ustedes. Claro que sí. No, mentira. Oye, hermosísima, ¿dónde te podemos encontrar si queremos más consejos, tal vez un curso o contratarte para algún evento en especial? Sí, bueno, mi teléfono es 3317-5484-32. Mi página es Dulce Hogar Casa de Repostería y pues bueno, los domingos estoy dando ahí unas clases para que se pongan a trabajar conmigo y también estamos por iniciar curso a mediados de mes en línea también para que estén al pendiente y pues ahí estar con ustedes desde casa. Pues yo me voy a anotar, Irma, para ver si así puedo estar, aunque sea en línea, aunque sea en un curso, gracias. Ya dijiste. Porque de acá no. Saludos a tu marido que por aquí estuvo con nosotros hace unos días. Un excelente, un tipazo. Gracias por estar con nosotros, hermano. Hoy no mandas saludos. Yo creo que como ya es de la casa, ya dice, no, ya lo pongo. Bueno, nosotros vamos a ir en este momento. Fíjese bien, tenemos un chavo muy talentoso que nos hace el favor de traernos siempre las efemérides. Él es Marc. Vamos a ver con él las efemérides. Vamos para allá. Gracias, Irma, por estar con nosotros. Gracias.